Música Arrancando con el tercer Mendoencuentro Tango Festival Internacional Bueno, esperando por supuesto que vengan de todo el país, de países amigos que van a venir a compartir cuatro días a puro tango Al mediodía en el Salón Cultural ATSA va a haber milongas, un encuentro federal de tango al mediodía también el día viernes ¿Eso es gratuito? Eso es gratuito, así es Y el sábado también va a haber una milonga al mediodía en el mismo lugar y va a bailar el ballet de la Municipalidad de Las Heras, va a hacer una exhibición y después van a estar las capacitaciones de los maestros que vienen de Buenos Aires y los campeones mundiales de tango Música Eso se desarrollará en los seminarios el día sábado por la tarde que sí tiene un monto pero muy accesible El día jueves por la noche, viernes por la noche, sábado por la noche y domingo al mediodía la locación es aquí, en este hermoso salón del Palatium donde la gente podrá disfrutar también a un monto muy accesible puede venir con la familia porque es un evento social donde la gente en vez de ir a un boliche, como siempre buscamos aclarar quiere ir a bailar y compartir tango El domingo se hace un asado cierre con milonga que tiene un monto de 20.000 pesos Que Mendoencuentro Tango ha logrado una trascendencia muy importante al ser también parte de la ruta internacional del tango Esto nos abre puertas porque recibimos gente de todos los puntos del país norte, sur, este y oeste como sí también de países limítrofes Chile, mucha gente de Chile, mucha gente de Uruguay, gente de Brasil y por supuesto hay gente que también anda de paso con el turismo mendocino y le gusta ver un evento de tango Hay tango en Mendoza y hay que destacarlo, hay que mostrarlo y la gente puede disfrutar de todas las danzas, de toda la música pero el tango está presente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!